y muy buenas gente estamos aquí con calo turin estamos a ver qué tal nos va en esta partida estamos con el arma otalans atlas otalans bueno como se pronuncia ese arma ya que quiero tener la skin dorada de esa arma y no he podido porque es un arma que a mí no me gusta para nada me gusta ahí lo tengo configurado a mi modo pero chile esta arma no me guste la peor arma que pude haber agarrado yo sí que también cada quien tiene su gusto verdad como otro que utiliza en la dlc la locus bien sido permitido yo esta arma es una es una de las que no me gusta vamos a tirar una granada de atorrición por ahí a ver quién se la come tira una granada ah no sé qué hice ah ah pobrecito se me hace que hemos podido pobre tun 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 y como dices tu ru 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 ah ah Me quedé ciego Ese me anda con la escopeta No veo Bueno, ahí están Tirar a la granada Ya sé Este me tiene que asomar Tardo o temprano ¡Asómate perro! ¡Asómate! Me despacio se murió Pero ya terminamos la partida Estoy subando Bueno, ¿no fue más o menos? Y más, pobrecito, ese men que se estuvo quemando Jugando con la Othlan ¡Brutal! Aquí, yo sé que aquí cambio de arma Vámonos perros Este men se atraviesa Aquí tiro esto Y esto Y esto Y empiezo Bueno Me echa varios Me eché a varios No se puede decir que no Alguien va a salir De ahí ¡Vale! ¡Vale! Ah, está bien Está legal Está legal Yo ahí Todo un como Chone mal No ¿En serio? ¿Qué se traen la gente conmigo? He muerto varias veces He muerto varias veces ¡Vale! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿What? Escuché ¡Ay, ay, ay! Ya no hay gente ¡Ojo! ¡Ey! ¡Se salvó! ¡Se salvó ese man! Ya por ese men se salvó ¡Se salvó! No me voy a decir eso ¡Uy! ¡Por poquito! ya está girando y apuntar que una sola vez pero no no puede el mes tuvo que quitar justo en el preciso momento ahí no otro con a las tres son de los quebrados bueno gente espero que le haya gustado el vídeo y como siempre dicho suscríbete al canal de su grandioso like la x y bla bla y suscríbase como siempre dicho chao tu ti ni 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 adiós